Bueno chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo, acabamos de subir el vídeo filtrando, o sea, enseñando el trailer de la temporada 3 Si lo queréis ver, lo tenéis en el canal Y ahora vamos a ver el trailer del pase de batalla, ¿vale? Hay ambas cosas, aquí tenéis imágenes del mapa, increíble, bestiales, cosas que hemos visto, cosas que vamos a ver ahora Aquí tenéis la foto del pase de batalla, estamos en directo en Twitch, por si os queréis pasar viendo todas las filtraciones y todo En directo en Twitch lo tenéis en la descripción justo, o iban forever live en Twitch, me buscáis tal cual, ¿vale? Vamos a ver ahora lo que es el trailer, mira aquí tenéis un... ¡Buah! Esto lo analizaremos todo en Twitch, vamos a ver lo que es el trailer primero del pase de batalla ¿Vale? Que... ¡Oh! Vuelve el bidón, acabo de ver aquí ¿Dónde tenemos el trailer del pase de batalla? Vamos a ver, este es el trailer del pase de batalla, ¿vale? Lo que os quería enseñar ahora Si queréis ver lo que es el trailer de la temporada en sí, lo tenéis en el canal que lo acabo de subir, ¿vale? Este es el trailer del pase de batalla para ver todas las skins, ¿vale? ¿Vale? Aquaman Aquí tenemos un montón de skins más Una especie de buzo, ¿este quién? ¿Quién es? ¿Esto qué es? Un mío oscuro robótico Esta tía me gusta mucho, esta skin me gusta mucho la verdad Y esta es la astronauta, la que salía en la foto con... con la bola que parecía una luna Es este traje Es mini meaúsculos Con un robot, es una skin Es aquaman, tú Toma, chaval La ingeniera Con el búho ¡Ojo! ¡Uy! ¡Oh, qué guapo! ¡Ostras, cómo mola! No me jodas, tío ¡El coche fantástico! ¡Qué cojones, tío! ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? ¡El chujuk tú! Aquaman, que tiene varios trajes Esta skin también he podido ver Que va como... Tiene varias versiones que se pueden ir desbloqueando Bestiales, el miaúsculos También lo hemos visto de varios colores Que se podrá ir desbloqueando Un pasote, hermanos Un locurote Un pasote Tremendo Hermanos Tremendo Aquí dejamos el vídeo Iremos viendo más cosas En Twitch Que estamos en directo Como digo ¿Vale? Impresionante Impresionante Me ha encantado La verdad Me va a encantar esta temporada Os lo juro Un abrazo Y nos vemos en Twitch, chicos Suscribíos al canal Y revintad Selecato Te voy a ver